El libro del escritor José Fernández tiene como objetivo responder a estas cuestiones sobre la felicidad. ¿Qué es? ¿Cuáles son los elementos que la componen? ¿Qué determina el grado de felicidad o infelicidad de nuestras vidas? ¿Cuál es, en definitiva, su finalidad? Se aborda el problema de cómo ser feliz, los tipos de remedios que para su consecución se ofrecen y los modos en que estos pueden funcionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!